Muñecos asesinos Muñecos asesinos Diminutos y letales Con muchas ganas de masacrar Muñecos asesinos En te lo resumo así nomás Hoy en te lo resumo así nomás Las 9 peores películas de muñecos asesinos Puesto 9 Un hombre cae muerto en un depósito de juguetes Y su alma hace que los juguetes cobren vida Llega al de puesto 9 Esta burda copia de Chucky Demonic Toy La cosa arranca con una pareja en el auto charlando Ella le cuenta a él que tuvo un sueño Con dos nenes jugando las cartas Y él le dice que seguro en ese sueño hay connotaciones sexuales Y ella para enrarecer más la charla Le cuenta que está embarazada Cuestión que además de pareja Son policías encubiertos Que quieren atrapar a unos traficantes de armas La cosa se complica Y el tipo termina muerto Ella logra dispararle a uno de los cacos Y ese caco es el que muere en el depósito de juguetes La chica que se llama Judy Termina encerrada con uno de los cacos en el depósito Y también se suma a Mark Un repartidor de comidas Que además es el peor actor Que una película de muñecos diabólicos puede tener Entonces los muñecos poseídos No tardan en atacar a la muchachada Muñecos asesinos Muñecos asesinos Son muñecos asesinos Muñecos asesinos Cuestión que en un momento Si aparece el verdadero villano de esta historia El demonio Es un demonio de la gran puta Que es el nene con el que soñaba Judith El nene este tiene el poder de transformarse En el marido muerto de Judith En un zombie Y hasta en el mismo pero tomando vino Ah, y además tiene el poder de crear momentos poéticos No sé qué significa eso La cosa es que el pibito Quiere poseer a Judith para renacer en su hijo En su versión adulta La ata al piso Y casi casi que la posee Pero Aparece un soldadito de juguete Que la salva Y ese soldadito es El otro nene del sueño Que además es Ah, rarísimo todo Rarísimo mal La batalla final es una decepción absoluta Porque es una pelea con dos nenes Lo cual me parece una cagada Claro Pero ahora los buenos Pierden los malos Y yo me pregunto Cómo le van a explicar Todo esta masacre a la policía Siguiente película Ah no, pará Antes El momento que les pido Que se suscriban Este momento de mierda Así que Métanle una suscribida al canal Una me gusteada al video Una comentada Y seguime en Twitter Que tengo Twitter Y en Instagram Que tengo Instagram Y en Twitch Que tengo Twitch Ahora sí Puesto 8 Por culpa de la tormenta Un variado grupo de personas Se refugia en la casa De unos simpáticos viejecitos Lo que ellos no saben Es que en esa casa Los muñecos están vivos Por eso llega al puesto 8 Dolls Pero no el original del 87 Que es un peliculón La remake del 2019 Que es una bosta La original transcurre En la casa De estos simpáticos Viejecitos Que está llena De muñecos Muy muy creepy Pero en la remake La cosa transcurre En la casa De un tipo Que tiene 3 muñecos De mierda En el original Hay una escena tétrica De los muñecos Rotos y prendidos fuego Mientras que en la remake El nivel de terror Es este Mientras que en la original Los viejos convierten A los huéspedes En muñecos En la remake El recurso que usan Siempre es Uy Me pareció ver un muñeco Pero ya no está Pero lo peor Lo peor 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 Es que el original A pesar de ser de 1987 Cuenta con muñecos Que tienen mucha vida Como estos soldaditos Que te cagan a cuetazos Este que tiene un taladro O estas muñecas Que te atacan en manada Pero en la remake Nunca 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 Los vas a ver en acción Por ejemplo Acá la vieja Ve al muñeco Elipsi Y la vieja Aparece muerta Acá al pibe Se le aparece el muñeco Elipsi Y el pibe Aparece muerto Que onda Esto es una joda Un chiste Que carajo les pasa Me están tomando el pelo No es feo Bueno basta Definitivamente Dolls de 2019 Es una de las peores películas De muñecos asesinos Y la del 87 Una de las mejores Puesto 7 Una familia Se mudó A una misteriosa casa Sin saber que ahí Viven unos Muñecos asesinos La mismísima Niegda Así que llega Al puesto 7 Toys of Terror Según la leyenda Esa casa Era un hospital de niños Y una vuelta Un nene se murió Entonces la madre Que oportunamente Era medio bruja Maldijo todo a la mierda Haciendo que los juguetes Descobren vida Y amenazan a la familia Bueno No parecen tan amenazantes Pero te juro Por Dios Que son amenazantes Nuestra familia protagonista Deberá sobrevivir Al ataque De estos juguetes asesinos Y a una amenaza Más letal No es una amenaza Es solo el simpático Padre de familia Pero basta de risas Porque hay amenazas reales Como fantasmagóricas Desapariciones Un bebé sin cara Y una abeja Que te asfixia La mismísima mierda Y mezclando ya Cualquier tipo de concepto Hay un videofuego Con el que podés matar Gente de verdad Y también hay una ruleta Que decide Cómo se muere la gente Y también hay un árbol De navidad asesino La pelea contra el árbol De navidad Es sin duda La mejor pelea En la película De muñecos asesinos Aunque no sé Si un árbol de navidad Cuenta como jugueto No, qué sé yo Sí, obvio Puesto 6 Una niñata común y corriente Herida la casa de su abuela Pero la condición Para conservar la herencia Es que cuide Su enorme colección De muñecas Aunque algunas Sean tan feas Como esta Así que llega Al puesto 6 Dollface La niñata no es tan común Y tan corriente Como te dije Porque solo se comunica Con las muñecas Y no habla Piensa O sea La actriz nunca habla En toda la película Y el conflicto se desata Cuando una de sus muñecas Aparece Muerta Uno menos Ahí descubrimos Que la casa y las muñecas Tienen algún tipo De maldición Por otro lado El psicólogo de la niñata Sabe que ella solo Se comunica con muñecas Entonces Hace lo que cualquier Psicólogo haría en su lugar Pero bueno Una historia Muy bien escrita Cuestión que para que ella hable Le tiene que dar cuerda No sé por qué Y para sorpresa De nadie El paciente disfrazado De muñeco Enloquece Ah y después lo duermen Y lo dejan ahí Como si nada Ah mirá este plano Por favor Chupala Stanley Kubrick Y felicitaciones Por la dirección Excelente No me queda muy claro Porque en un momento La niñata se disfraza De payaso Y tampoco me queda muy claro Porque tiene un maletín De donde salen Globos infinitos Y tampoco me queda Muy bien claro Porque la niñata Se ríe así Ah y si hablamos De no entender Tengo que mencionar Esta escena Donde la niñata Se pone a bailar Y no solo ella baila También baila una muñeca No entiendo nada En fin Esta película Es un sinsentido De cosas sueltas Y los muñecos asesinos No matan a nadie Bueno Si Matan a dos muñecas Nierda Puesto 5 En el puesto 5 Y diría Papi Gudia La versión india De Chucky Pero ya le hice Un resumen entero A esta película Que si no lo vieron Se lo dejo ahí arriba Así que voy a ser breve Papi Gudia Es la copia exacta Pero exacta De Chucky Los dos muñecos Aparecen por un hechizo Que hace un delincuente Los dos matan a la niñera Del nene De la misma forma La madre se entera Que el muñeco Está maldito De la misma manera Y el objetivo Del muñeco Es pasar su alma al nene Y así como las similitudes Son muchas Las diferencias también El muñeco Tiene muy poca movilidad Hay muchísimos momentos musicales Varias escenas de acción Y un abuso De los zooms dramáticos El final también es distinto En Papi Gudia El hechicero logra Recuperar su cuerpo Y se enfrenta al detective En una pelea Con cuestionables Efectos especiales Y al final El malo es derrotado Por un rayo Que le tira Una estatua De San Cayetano Puesto 4 ¿Se acuerdan De los muñecos De Demonic Toys? No Si se acuerdan Si fue el primer puesto Fue en este mismo video No ¿Se acuerdan? No Bueno Volvieron Porque al puesto 4 llega Demonic Toys 2 La venganza Acá seguimos la historia Del Dr. Lorca Un coleccionista De juguetes raros Que quiere adquirir Un juguete Muy pero muy importante Es un demonio Que se mueve solo Esta reunión Lleva sus últimas adquisiciones Que casualmente Son los muñecos De la película anterior Cuestión que este demonio Está vivo Y hace que los muñecos Estos también revivan Y maten a casi todos Todos los personajes Y seguro ustedes Se están preguntando ¿Qué pasó con los personajes De la película anterior? No Bueno En el 93 salió Dolman vs. Demonic Toys Un crossover Entre la película Dolman Y Demonic Toys Ahí nos enteramos Que Judith Tuvo a su hijo Y lo dejó al cuidado De su hermana Y también nos enteramos Que Mark quedó re traumado Y ya no le habla a Judith Al final de esta película Tanto los muñecos Como Judith Mueren ¿Qué tristeza? Acá misteriosamente Vuelven a aparecer Pero no respetan Nada de la mitología De la película anterior Lo único que sí respetan Es el tema del demonio Porque al final de la película Aparece Es un demonio De la gran puta Pero no es ni remotamente Parecido al del otra vez Entonces este demonio Roba un poco de energía Y se va por donde vino Los únicos sobrevivientes A la matanza Eliminan los juguetes Y se van dejando Un reguero de muerte Que andás a ver ¿Cómo carajos Se lo explican a la policía? Bah Ahora nos adentramos A los últimos tres puestos Lo peor De lo peor De lo peor Puesto tres Una señora estaba Lo más tranquila En la casa Cuando de repente La ataca un vestido Wow El vestido se le tira encima Y la mata Su pequeña hija Crecí y crecí Se convirtió En una hechicera vudú Con un nieto rapero Llega al puesto tres Ragdoll El conflicto acá Se desata Cuando el rapero Y su banda Son extorsionados Por un malvado mafioso Y para que lo tomen en serio El malvado mafioso Manda al hospital A la abuela del rapero A la hechicera vudú Entonces el rapero Hace lo que cualquiera De nosotros haría en su lugar Si Invocar a un maligno espíritu Para que haga vudú Con una muñeca Y así poder matar a los mafiosos Y esa muñeca Que suena como un gato Pero están cagando escobazos Es nuestra protagonista La que va a matar A todos los mafiosos Definitivamente La película más fea Que una película De muñecos asesinos Puede tener Eliminada toda la amenaza Quedó una amenaza peor La mismísima muñeca Que quiere seguir matando Y quiere matar A la novia del rapero Entonces En la escena peor Actuada En una película De muñecos asesinos Y posiblemente La peor escena del cine En general La abuela Se sacrifica Lo que pasó acá Fue que la abuela y la novia cambiaron De cuerpo Si como el trato Del maligno espíritu Fue que la abuela No tenía que salir lastimada La maldición Se termina La muñeca muere Y ellos pueden seguir Cantándolo más bien Puesto 2 Una niñata llamada Johanna Muere en un evitable Accidente automovilístico Años después Su alma pasará A una muñeca Y la muñeca Le dará poderes mentales A otra niñata Llamada Cati Por eso llega El puesto 2 Cati Scores Ya les aclaro Que esta muñeca asesina Se va a mover Muy poco Se va a mover Acá Y se va a mover Acá Y listo Nunca vamos a ver A la muñeca en acción Si podremos Usaremos la imaginación La muñeca más inmóvil Que una película De muñecos asesinos Puede tener Ya Y también es aclaro Que esta película Está medio mal hecha O sea Tiene cortes raros Como este Se ha llevado yo Con ella Tu madre es una perra Y son dramáticos A la nada Como este La mismísima Mierda Aclarado todo esto Les cuento que Cati y su familia Se instalan En una nueva casa Y poco a poco Empezamos a descubrir Que la muñeca poseída Hace que Cati Sea una pendeja Malcriada Lo que he dicho Mi madre Que odio Que me besen Perra vieja Y sorda ¿Ya está? No señora No está nada O sea Mire Quedaron un montón De vidrios ahí Es un desastre Usted es una pésima Empleada Cuestión que inmediatamente Empiezan a pasar Cosas raras Cosas raras Raras y sobrenaturales Tales como Cati rompe cosas Con la mente Hace aparecer animales Hace aparecer Sanguijuelas En la ducha Y Cati aparece Con la cara quemada Mi nombre es Laura Que no se llamaba Joana Perfecto Todas estas cosas No tienen mucha relación Entre sí Y la gente parece No reaccionar del todo Como cuando la madre de Cati La ve a Cati desaparecer O sea La ve con sus propios ojos Y no le llama Para nada la atención De nada Vale esconderse Te vi con mis propios ojos ¿Me entiendes? Tu madre es una perra No notar que Cati Tiene algo raro Es un descuido tremendo Porque así Por culpa de esto Se muere la ama de llaves Y también se muere el jardinero Ah Y también se muere el perro ¡Al perro no! Cuestión Que en un momento La madre de Cati La arranca los ojos a la muñeca Y por algún motivo Eso termina Con la maldición Aún así La muñeca Mirando a cámara Nos indica Que la maldición No termina Pero nunca lo sabremos Porque no hubo Parte 2 Ahora sí Vamos al puesto 1 La peor película Con muñecos asesinos Y probablemente Una de las peores películas En general Puesto 1 La trama de esta película Es la misma de siempre Una señora Con una muñeca Sin saber que esta muñeca Está maldita La diferencia acá Es que esta muñeca Va a despertar Los deseos sexuales De su dueña Si Esta vez sí señor Por eso llega al puesto 1 Black Devil Doll Esta película De 1984 Fue muy difícil de conseguir Así que les agradezco Los usuarios de Twitter Que me ayudaron Gracias Pero bueno Lo que pasa es esto La única copia que hay Se ve muy para la mierda Y el sonido es espantoso Es más No sé si esto Que se escucha ahora Es música O es un error de la cinta Y hay partes donde La muñeca ataca A la dueña Y se ve así No sé si es una decisión Del director O se desgastó El VHS Acá seguimos La historia de Helen Una fanática religiosa Que quiere mantenerse Virgen hasta el matrimonio Por alguna razón Compre una muñeca Pero la cagada Es que la muñeca Está viva Esta muñeca Habla así Se ría así Y además Tiene el poder De tirar el aliento Y de tener una lengua Larga Y de meter Referencias culturales Cuestión que la muñeca Va a tener relaciones Con Helen Y Helen Al principio No va a querer Porque bueno Es una muñeca No porque querría Pero 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 Con el transcurso Del acto en sí Empieza a disfrutarlo Después de todo esto Después de todo esto Helen se va a cagar En su promesa De mantenerse virgen Y se pone a tener relaciones Con un tipo Que encontró En la calle Y con un sensual Hombre que te seduce Sacando la lengua Pero ninguno Logra satisfacerlo Nadie satisface a Helen Con la única Que disfruta Es con la muñeca Entonces La vuelve a conseguir Pero esta vez Por algún motivo Que no se entiende En vez de hacerle el amor La asesina Y la película Termina con otra mujer Que adopta la muñeca Y se lleva La misma sorpresa Definitivamente La peor Película De muñecos Asesinos Bueno Espero que la hayan pasado Tan bien Como yo Estas fueron Las nueve peores Películas De muñecos Asesinos Resumidas Si querés ver más Películas De muñecos Te dejo Algunas por acá Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches